La sesión constitutiva de la Asamblea se ha celebrado con normalidad, una sesión en la que los 25 diputados han jurado o prometido sus cargos y en la que se ha proclamado presidente de la ciudad Juan Vivas por ser la lista más votada al no haber obtenido mayoría absoluta. Lo ha hecho con nueve votos a favor y once en blanco, una elección a la que tan solo se han postulado además de vivas los localistas Fátima Ahmed y Mohamed Mustafá. Las vicepresidencias primera y segunda han sido para Alberto Gaitán del Partido Popular con nueve votos y Cristina Pérez del PSOE con seis votos a favor. De esta forma se ha desarrollado el Pleno de Constitución de la Nueva Asamblea que comienza con esta legislatura, un pleno en el que la palabra normalidad puede ser la protagonista ya que se ha desarrollado sin sorpresas.